Bienvenidos a otro módulo del Instituto Estatal de las Mujeres. Mi nombre es el licenciado Rafael Villarreal Pesina, promotor del programa PIMEF. Les voy a compartir la presentación para que me acompañen. La ciberviolencia de género es el tema a tratar. ¿Qué es la ciberviolencia? La ciberviolencia de género es aquella violencia desarrollada frente a la mujer que se sustancia en el mundo virtual utilizando las nuevas tecnologías como medio para ejercer daño o dominio. Además, con ello estamos visibilizando que la violencia digital existe, es real y tiene consecuencias en la vida de las mujeres. En esta cápsula nada más veremos el ciberacoso y el ciberbullying. ¿Qué es el ciberacoso? El ciberacoso es un daño intencionado y repetido realizado a través de ordenadores, teléfonos, redes sociales. Esto incluye amenazas, intimidación o hostigamiento. También abarca acciones como la difamación, exclusión o rechazo de compañeros o compañeras, suplantación de identidad, publicaciones no autorizadas de información e imágenes privadas y manipulación, así como los discursos de odio que se dan en las redes sociales. Ahora entraremos en el ciberbullying. Algunas formas de ciberbullying son el acoso por mensajería instantánea, WhatsApp, Messenger, Facebook, robo de contraseñas, publicaciones ofensivas en blogs, foros, sitios, web y redes sociales como Facebook, Twitter u otras, encuestas de popularidad para humillar o amedrentar. Dice, los más vulnerables en el ciberbullying son las niñas, niños y adolescentes, en donde los humillan, maltratan y avergüenzan por medio del internet y redes sociales. Por eso es importante estar muy cerca de ellos y saber lo que hay en las redes sociales, porque lamentablemente trae consecuencias muy graves a aquellas personas que han sufrido de ciberbullying. Las consecuencias que contrae es el ausentismo escolar, el abuso de consumo de sustancias nocivas para su salud, la depresión u otros problemas psicológicos, el desarrollo de bajo estima, cambios de comportamiento, y así mismo, así como el suicidio, que realmente son las consecuencias sumamente graves. Dice, por eso hay que acudir a la policía cibernética de Nuevo León, es la que previene y combate los delitos en los que se utilizan medios electrónicos y tecnológicos, mediante el ciberpatrullaje en la web, el análisis de sistemas, ingeniería social, equipos informáticos, y de telecomunicaciones. Así mismo, ¿cuáles son los delitos que se investigan? Pues se investigan la extorsión, amenazas, difamación, fraude, insurpación de identidad, tráfico de menores, corrupción de menores, pornografía infantil, trata de personas, pederastia, y sexting. Por eso es muy importante la denuncia, en cualquier acto de violencia digital, hay instituciones que te pueden apoyar. Si te encuentras en una situación de riesgo, llama a la línea de emergencia nacional 911, a la policía cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, el 088, y a la policía cibernética de Nuevo León, al teléfono 81-2033-2870. Por eso es importante la denuncia. Asimismo, el Instituto Estatal de las Mujeres, y el programa PAIMEF, te acompaña en esta etapa de contingencia por el COVID-19, y pone a tu disposición nuevas líneas telefónicas, que darán servicio a las 24 horas del día, con apoyo psicológico, asesoría jurídica, y trabajo social. La atención son las 24 horas, ¿sí? A los teléfonos, 811-353-91, 811-348-75, 811-350-06, 811-783-83-50, y 811-784-52-53. Recuerda que no estás sola, y los servicios que presta el Instituto Estatal de las Mujeres, es gratuito y confidencial. Ya por último, para agradecerles, seguimos en contacto todos los viernes, en las cápsulas del Instituto Estatal de las Mujeres. Muchas gracias. 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 Gracias.